Hola a todos, bienvenidos al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia, soy Miguel Recalde y en estas cuatro semanas vamos a estar interactuando dentro de este curso, vamos a estar trabajando con diferentes tipos de herramientas, vamos a poder conocer, a explorar un poco los diferentes tipos de herramientas que podemos trabajar para poder construir un recurso educativo abierto. Lo que les quiero pedir es que no se asusten un poco por la gran cantidad de materiales que van a encontrar, son materiales que yo considero son útiles porque son los materiales que yo normalmente utilizo en el trabajo, pero de estas herramientas en este caso hay cientos de herramientas, eso es lo que quería comentarles y no vamos a poder abarcar todas las herramientas, más bien la idea con este curso es mostrarles a ustedes los diferentes tipos de herramientas que tenemos como apoyo para poder trabajar dentro de nuestras aulas. Vamos a arrancar primero con herramientas que nos van a ser útiles para realizar búsquedas de contenidos, de contenidos de diferentes tipos, van a ser contenidos de tipo imagen, videos, vamos a buscar contenidos en blog, vamos a buscar contenidos en base de datos en línea, vamos a buscar en Scopus, vamos a buscar en la plataforma del conocido, vamos a buscar con Google, vamos a mirar un poco cómo hacer búsquedas específicas dentro de Google, cómo hacer búsqueda avanzada dentro de Google académico. Vamos a ver también cómo podemos administrar toda esa información, toda esa infoxicación que hay dentro de la red porque hay miles y millones de materiales disponibles para nosotros. Vamos a ver un poco también ciertos criterios que tenemos que tener en cuenta en el momento de seleccionar un tipo de documento. Vamos a ver cómo usar en este caso un Evernote, vamos a ver cómo usar los favoritos del navegador, vamos a ver cómo podemos utilizar Mendeley como referencia o como gestor de referencias bibliográficas. Vamos a ver un poco algunas herramientas para poder hacer carteles, algunas herramientas que tenemos disponibles para trabajar con audio tipo Podomatic, tenemos otras herramientas como SoundCloud, vamos a ver un poco también cómo añadir entradas en un blog, cómo crear sopas de letras, cómo construir mapas mentales, cómo crear avatares, cómo darle cierta interactividad a unos videos que nosotros consideramos, a nuestros propios videos que van a aprender en otro curso. Y bueno, la idea mía con este curso es mostrarles como una especie de caja de herramientas donde uno tiene que ir a tomar la herramienta que le va a ser útil en su trabajo. La idea no es que usen todas las herramientas sino que conozcan estas herramientas. También van a encontrar un espacio donde indico los materiales para publicar contenidos en Educa, donde a la par de que voy mostrando estas herramientas también me tomé el tiempo para mostrar cómo estas herramientas nos van a ser útiles dentro de nuestras aulas. El curso está pensado para trabajar en cuatro semanas. Esta es mi presentación que lo estoy trabajando con Geniali, que es otra de las herramientas fantásticas que tenemos en internet para trabajar con carteles. En la primera semana vamos a explorar los diferentes tipos de bases de datos, vamos a crear nuestro usuario, en este caso dentro del Cisco, vamos a buscar imágenes, vamos a buscar materiales de tipo REA, vamos a explorar todas estas herramientas que están dentro del curso y otras que espero ustedes vayan sugiriendo dentro de la misma. En la segunda semana vamos a trabajar con Microsoft Word, vamos a tratar de sacarle el jugo a Microsoft Word, vamos a trabajar con cómo realizar citas, cómo obtener referencias bibliográficas automáticas, cómo trabajar con diferentes tipos de encabezado, diferentes tipos de pies de página, cómo generar índices automáticos, vamos a ver diferentes estrategias digamos que podamos usar dentro de Microsoft Word para hacer nuestro documento más accesible. Y hablando de accesibilidad, después vamos a tener que hacer todos los controles de accesibilidad para que nuestro material, nuestro documento en este caso pueda llegar a todo tipo de personas que de repente que tengan cierta discapacidad visual o auditiva. También vamos a trabajar dentro de nuestro blog en Blogger. Y en la segunda semana vamos a seguir explorando otras herramientas para trabajar con materiales. En la tercera semana que va del 01 al 7 de junio, vamos a trabajar con Microsoft PowerPoint, vamos a ver cómo insertar imágenes, videos, cómo generar un video a partir de PowerPoint, cómo después eso lo podemos publicar. Vamos a tratar también de realizar todos los controles de accesibilidad sobre este documento en PowerPoint para que nuestro material llegue a nuestros alumnos o a cualquier persona que esté interesado sin de repente personas que tengan cierta discapacidad visual o auditiva. En la semana 4 que va del 8 al 15 de junio, vamos a trabajar con una herramienta que se llama Excel Learning que nos va a permitir trabajar con materiales al cual nosotros le vamos a poder agregar imágenes, videos, le podemos agregar texto, dentro del mismo material podemos hacer preguntas, hacer análisis, en fin, es una herramienta fantástica que después lo podemos exportar en diferentes formatos, en formato SCORN, en formato IMS, y cumple con todas las normativas internacionales de un documento, en este caso de un documento de recursos educativos abiertos. Vamos a exportar este material en diferentes formatos y también vamos a seguir explorando otras herramientas que nos van a ser útiles. Sugerimos que dentro del curso los materiales que vayan a ser publicados tengan en este caso las credenciales de Creative Commons y también dentro del curso sugerimos o recomendamos que estemos trabajando con dos redes sociales, en este caso con Twitter y con Facebook. En el curso ya están disponibles, en este caso nuestro hashtag de Twitter, que ustedes después acá espero que puedan compartir sus materiales, no solamente con nosotros, sino que puedan compartir con los usuarios de Twitter y también hay un icono que lleva a la comunidad virtual de aprendizaje, que es un grupo de Facebook que creamos dentro de la página de Educa, donde esperamos que todos ustedes puedan también en este caso compartir con la comunidad todos los materiales que estén trabajando durante el curso. Nosotros también vamos a ir compartiendo dentro de este espacio todos nuestros materiales para que el material pueda llegar a ustedes, para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes lo puedan descargar, para que ustedes lo puedan comentar y de esa manera poder enriquecer ese material por un lado y por otro lado para que cada uno incrementemos nuestra identidad digital dentro de la red. Entonces, bienvenidos al curso y estaremos interactuando constantemente dentro de este ecosistema de aprendizaje en estas cuatro semanas. Espero que el curso llene las expectativas de ustedes y vamos a estar comunicándonos dentro de este medio. Bienvenidos al curso.